Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos un montón de temas que tratar, sobre todo relacionados con Xbox. Vamos a hablar del final de Redfall porque tenemos una pequeña sorpresa que no nos esperábamos que vamos a comentar en el día de hoy. Pero los temas importantes son la llegada de Call of Duty a Game Pass, que podría ser un momento totalmente disruptivo en el mercado de las consolas y podría marcar un precedente importantísimo. Ya empezamos a ver las primeras consecuencias del anuncio no oficial por parte de Xbox en el que decían que Call of Duty va a llegar a Game Pass, cosa que ya sabíamos, pero parece ser que ha tenido que venir el Wall Street Journal a decirlo. De todas formas, el 9 de junio lo conoceremos ya en profundidad. Y por otro lado, vamos a hablar sobre la posibilidad de que Xbox adelante la siguiente generación para 2026. Cada vez hay más voces que hablan sobre la próxima generación de Xbox, que según dijo Sarah Bond va a ser el mayor salto tecnológico jamás visto en una generación de consolas, cosa que a mí me suena muy abstracto y no tengo ni idea de a lo que se puede referir. Pero ya cada vez hay más rumores, cada vez hay más voces que hablan sobre esto, sobre la posibilidad de que en 2026 tengamos la siguiente generación de consolas. ¡Qué pronto! ¡Madre mía! Parece ser que va a ser mañana, parece ser que las consolas acaban de salir y estaremos hablando como mínimo de 6 años con las consolas entre nosotros. Tampoco es poquito tiempo. Vamos a hablar sobre todo esto, pero antes de empezar, permitidme que os recomiende que visitéis Instant Gaming, donde tenéis Ghost of Tsushima DirectOS CAD para PC a 45,99. Está cosechando muy buenos números Ghost of Tsushima. Yo ya lo jugué en su momento en PlayStation 4 cuando salió. Esta es la DirectOS CAD, que es la edición completa con la expansión y demás. Y está muy bien. Ghost of Tsushima está muy, muy bien. Uno de los mejores juegos de PlayStation 4, de la generación de PlayStation 4. Ya sabéis, esta es la versión última. Y si os interesa para PC, porque sepáis que lo tenéis más baratito en Instant Gaming. También Game Pass a 27,99. Todo desde el enlace en la descripción del vídeo, donde tú ahorras dinerito y me echas una mano a seguir aquí. Y yo te lo agradezco. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, antes de empezar, como bien sabéis, en los últimos días he estado liado con temas musicales, conciertos y demás. Aquí tenéis una fotito del último concierto del sábado pasado. Aquí tenéis un pequeño vídeo. Aquí estábamos mientras llegaba la gente a la sala, montaje, etcétera, ¿no? Aquí he acabado yo de llegar a la sala. En fin. YouTube ya se ha enfadado. YouTube me ha dicho, tío, llevas varios días sin subir vídeos. Esto no puede ser. Te voy a crujir. Así que si os parece bien y me queréis echar una manita, os recomiendo a todos que le deis un fuerte like a este vídeo y que lo veáis hasta el final. Porque cuando te pegas dos días sin subir vídeo, YouTube te saca el látigo y te dice, oye, ¿qué pasa? No me das contenido, ¿qué ocurre aquí? Y ese es uno de los problemas que tenemos los creadores de contenido. Así que, bueno, que lo sepáis. Pero el concierto salió muy bien y estuvo la sala hasta arriba. Espectacular. Entradas vendidas. Estuvo impresionante. No sé si volverán a llamarme los amigos de Kaelis. Pero si me vuelven a llamar, os mantendré informados. Una vez dicho esto, vamos a empezar. Que, por cierto, oye, que si no me sigues en Skyhammer Games en Twitter o en X, pues aquí lo tienes, ¿vale? Me puedes seguir. Y tienes ahí toda la actualidad. Sorpresa por parte de Arkane Austin. La cuenta de Redfall nos dice lo siguiente. Gracias por los mensajes de apoyo. Estamos trabajando para lanzar nuestra actualización final. La actualización cuarta del juego que trae sistemas de vecindarios y nidos renovados. Pausa para un jugador, modo sin conexión y más. Pronto proporcionaremos más detalles adicionales. Gracias a todos. Aquí he puesto yo el mensaje. Arkane Austin confirma que la actualización de Redfall sigue adelante. Y deberíamos recibirla en breve. Incluirá sistemas de vecindario, nidos renovados, pausa para un jugador, modo sin conexión y mucho más. Modo sin conexión es importante, ¿no? Porque ya sabéis que tenemos siempre esta duda, ¿no? Esta inquietud sobre qué pasará el día que cierren los servidores. Bueno, pues tendremos modo sin conexión. Ya sabéis que han cerrado de manera oficial Arkane Austin. Pero todavía parece ser que los trabajadores siguen terminando este parche. Porque yo creía que esta actualización finalmente no iba a ver la luz. Sabíamos que hasta el día en el que se les comunicó el cierre del estudio. Estaban trabajando en esta actualización y finalmente la van a terminar. Así que dentro de lo que cabe, pues no puedo más que alegrarme por el buen hacer de los desarrolladores en este caso, ¿no? Con el soporte después del lanzamiento. El lanzamiento, pues ya sabemos que fue un fracaso absoluto. Pero, oye, por lo menos van a intentar dejar el juego de la mejor manera posible o en el mejor estado posible. Así que, bueno, tendremos ya la versión definitiva de Redfall. Y a partir de ahí no esperamos más actualizaciones ni nada. No hay fecha todavía. Supongo que las próximas semanas conoceremos algo y yo os mantendré informados como no puede ser de otra manera. Vamos a empezar a hablar del tema del día. Ventas de Xbox. Hemos conocido, vamos a ponernos un poquito en situación, hemos conocido que en el último trimestre fiscal las ventas de hardware de consolas de Xbox Series X y Series S han bajado un 31%. En lo que respecta a PlayStation, la bajada ha sido del 29%. Así que tal y como dijo AMD, esto es cierto, lo dijo la fabricante de los chips, han tenido mucha menos demanda, alrededor de un 30%. Por lo tanto, ellos estimaban que habría menos ventas en el último trimestre fiscal. Y lo hemos visto en ambos informes financieros. Ahora bien, a raíz del anuncio en el artículo del Wall Street Journal de la llegada de Call of Duty a Game Pass, parece ser que ha habido un aumento importante de ventas de Xbox en Estados Unidos, en Canadá y en Reino Unido. Y seguramente en otros mercados más. He visto distintas fotos de gente poniendo que Xbox Series X se había convertido en el producto número uno de tecnología en Estados Unidos o en Reino Unido o en Canadá o lo que sea. No he compartido esas fotos concretas, podéis verlo directamente, vais a Amazon en vuestros distintos territorios, países y lo que sea, y veis en qué punto se encuentra cada una de las consolas que os interese. Lo que sí parece cierto, esto parece ser cierto, es que desde que se ha anunciado Call of Duty para Game Pass, como te digo, muchos medios de comunicación han hablado de esto, muchos creadores de contenido hemos hablado de esto y mucha gente está enterándose de esto. Parece ser que hay un interés renovado por Xbox. Ya veremos, yo lo he puesto aquí en Twitter y lo vamos a comentar, parece ser que el anuncio de la llegada de Call of Duty a Game Pass estaría disparando las ventas de Xbox Series en Estados Unidos y Reino Unido, ya te digo, visto también en Canadá y en algún otro lugar. Tendremos que esperar al anuncio oficial en el Xbox Showcase y el direct de Call of Duty para ver cómo evoluciona la situación. Lo primero que quiero dejar claro es que habrá que ver, como te digo aquí en el tuit, cómo evoluciona la situación. Que no sea simplemente un pico de que en un día concreto haya vendido más, sino que sea algo que se mantenga en el tiempo y habrá que ver los resultados financieros de Microsoft o de Xbox, sobre todo de Xbox, de la división de Xbox, para ver cómo ha evolucionado el hardware. Sí, estos anuncios suponen un pico, se suponen un aumento importante en cuanto a las ventas y disparan las ventas, como ponía yo en el tuit. Sobre todo de cara a largo plazo, que no sea simplemente una semana, que vendes mucho una semana, pero a ver qué tal. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, no sabemos el número de consolas vendidas de Xbox, ellos no dan este número, pero sí sabemos el porcentaje interanual, lo que venden este trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado. Yo he comentado aquí muchas veces que Call of Duty es importantísimo. Call of Duty quizá no para ti, seguramente no para muchos de vosotros, para mí no lo es, pero para gran parte del público Call of Duty es imprescindible. Call of Duty es el motivo por el que se compran una consola año tras año o por el que cambian de generación. Call of Duty Fortnite, que es free to play, pero también sigue moviendo a muchísima gente, etc. También hemos hablado de FIFA, etc. Y he comentado en muchísimas ocasiones la importancia que tiene Call of Duty, como digo, no para ti, sino para los jugadores en general. No hay que olvidar que incluso los últimos Call of Duty, que algunos han salido realmente lamentables, como Vanguard hace un par de años, creo que es de 2021, pero me podéis corregir vosotros si lo sabéis con seguridad. Call of Duty Vanguard fue el juego más vendido de PlayStation en el año en el que se lanzó, que creo que fue el 21. Y es bastante curioso porque tuvo prácticamente noviembre y diciembre para convertirse en el juego más vendido en PlayStation en ese año. Lo que estamos viendo es que hay muchísima gente que enlaza un Call of Duty con otro, y esa gente, la mayoría de esa gente no está en Internet, no está en Twitter, no está en YouTube y no está en Vandal, sino que están simplemente en su casa jugando o en su trabajo, y cuando terminan van a casa y juegan, etc. Yo os recomiendo que habléis con la gente de la calle, que habléis, pues en mi caso yo puedo hablar con muchos chavales de instituto porque me dedico a la educación, ya sabéis, eso es a lo que me dedico y suelo hablar con ellos a menudo. Y año tras año siempre acaban diciendo lo mismo, lo que más juegan es a Fortnite, a Warzone, al Call of Duty del año concreto y al FIFA. Aparte de esto, pues hay algún alumno, algún chaval concreto que tiene un Horizon, que tiene un God of War, pero más allá de eso, el 90% ni los conocen ni les interesa. Entonces para los fricazos que estamos súper apasionados con los juegos, vamos a decir, de single player, con historia, etc. Por lo tanto el interés de Microsoft con Call of Duty es fundamental, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Ahora bien, en este hilo de Twitter, bueno, en este tweet que yo he puesto, pues tenemos 27 respuestas y hay mucha gente que me está diciendo aquí, bueno, mira, aquí ya me ponen fotos de número 1 y tal, ¿no? De distintos mercados en Canadá, etc. Número 4 en Canadá, un 750%, yo he visto también un momento en el que llegó al número 1, etc. 101%, 111% en cuanto a ventas. Realmente, aquí número 5, no sabemos qué territorio es ahora mismo, que lo pone por dólares, supongo que será quizá un momento dado en Estados Unidos, en fin. Lo cual es curioso porque aquí también te lo pone aquí número 1, en fin, son distintos momentos, ¿vale? No sé por qué ponen la Xbox One X aquí, me dice que era un error el chaval que lo puso, pero bueno, hay una cosa muy interesante aquí que me comenta la gente y es el tema sobre todo de que, bueno, pues nadie va a comprar una Xbox teniendo una PlayStation y yo hablaba en mi vídeo anterior sobre lo interesante que puede ser ofertar una Series X o una Series S con un Call of Duty, con tres meses de Game Pass o algo así, y aprovechar esta promoción a muerte porque habrá gente que quiera dar el salto de PlayStation 4 a PlayStation 5 o quizá a Xbox. Mucha gente entiendo que quizá no esté pensando en comprar una Xbox si viene de PlayStation, sobre todo para jugar a Call of Duty, ¿no? y había mucha gente que decía, no, pero bueno, la comunidad de jugadores está en PlayStation y nadie va a cambiar a Xbox teniendo a los amigos en PlayStation. La realidad, porque yo entiendo que no habéis jugado mucho a Call of Duty o a ciertos juegos que están de moda, Call of Duty tiene el Call of Duty y podéis jugar con el chat que hay dentro del propio juego. Tienes que poner la cuenta Activision, que te obligan a hacerla, igual que Fortnite. Yo he hecho partidas en directo aquí, en la plataforma morada, en Fortnite y estaba yo jugando en Series X, un amigo estaba jugando en PlayStation, otro amigo estaba jugando en Nintendo Switch y otro creo que era en Series S o en One y jugábamos todos perfectamente y con el chat dentro del juego se podía jugar sin problemas, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Los jugadores tienen la opción ahora de pasar a una Xbox y veremos cómo cambia esto, si esto cambia el panorama o no. Yo creo que este es el momento quizás definitivo para Xbox y sobre todo está jugando a largo plazo, que esto es lo importante, ¿no? Que mucha gente espera que los resultados se den mañana, ¿no? Esto es a largo plazo. Aquí Derek Strickland de Tweak Town nos comenta lo siguiente. Lo voy a traducir para que lo podáis leer, lo vamos a poner aquí directamente. Dice, a pesar de los efectos reemplazantes, estos números resaltan por qué Xbox quiere Call of Duty en Game Pass. Call of Duty podría ser lo suficientemente popular como para captar una parte importante de las suscripciones a juegos. Creo que todo el mundo ya lo sabe de forma predeterminada, pero hay algunos números. Aquí nos comentan lo siguiente. A ver si es capaz de ponerlo. El plan de Microsoft no es a corto plazo. No creo que el de nadie lo sea. Es un plan a largo plazo que se basa efectivamente en enseñar o reforzar nuevos hábitos de consumo de manera controlada, canalizando a las personas hacia nuevos caminos que ha ayudado a crear y promover. Caminos como servicios. Hay una cosa aquí muy importante. Primero, a pesar de que aquí están hablando mucho del tema de servicios, de Game Pass, etc. No hay que olvidar que Call of Duty va a seguir a la venta con normalidad. Puedes pagar tus 80 euros y comprar el juego en la plataforma que sea, en PlayStation o en Xbox, y jugarlo como lo has hecho siempre. Call of Duty es una opción más. Ahora, aquí hay un tema muy importante, y es que yo lo decía cuando hablaba de Redfall, cuando hablaba de Hi-Fi Rush, quizá de Hellblade también. No puedo hablar mucho de Hellblade porque ya sabéis que lo estoy jugando. Ya sabéis que estoy jugando a Hellblade y hasta mañana no se levanta el embargo, así que no puedo hablar de Hellblade. Pero estos son juegos muy de nicho. Y Redfall salió mal, ¿vale? Son juegos muy de nicho. Pero Hi-Fi Rush, a pesar de tener una nota excelente, 90 y tantos por ciento en Metacritic, si no recuerdo mal, todo Dios lo encumbró. La realidad es que mucha gente no lo ha jugado, mucha gente no le interesa, y poca gente compraría una Xbox específicamente por un Hi-Fi Rush. Salió en PlayStation y tampoco ha funcionado comercialmente en PlayStation. Tampoco creo que Hellblade sea un juego que haga que la gente se vuelva loca y vaya a comprar Xbox para jugar a Hellblade, a pesar de lo bueno que pueda salir, que ya lo comentaremos más adelante. Call of Duty sí es un juego que mueve masas. Sí es un juego que mueve, mueve muchísimas personas, mueve masas. Cientos y cientos de miles y millones de personas que juegan a Call of Duty. Esto es muy importante porque hay que ver si la lealtad como consumidor del usuario de Call of Duty está en PlayStation o está en Call of Duty. ¿Qué te interesa más, seguir jugando en PlayStation o seguir jugando a Call of Duty? En este caso no tenemos, como ya sabéis, no va a haber ningún tipo de exclusividad, pero sí va a haber un trato mucho mejor para los usuarios de Call of Duty en Xbox, porque lo vas a tener en Game Pass. Lo vas a tener en Game Pass, no tienes que pagar luego, aparte también, la suscripción para jugar online, no tienes que pagar los 80 euros, y además tiene todo lo que incluye Game Pass, que es una verdadera barbaridad. Entonces cada usuario de Call of Duty decidirá lo que prefiere hacer, si prefiere jugar en PlayStation o si prefiere jugar en Xbox. Esto es importante porque, como te decía, estos juegos como un Hi-Fi Rush, como yo que sé, algún otro, yo que sé, a lo mejor sale Indiana Jones y por la importancia de la IP pues es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor sí lo consigue. Pero juegos como, por ejemplo, About, yo no imagino que muchísima gente no hablo del usuario, vamos a decir, más especializado o el friki que está aquí viendo, friki, entenderme, con mucho cariño, ¿vale? Que está aquí viendo vídeos de YouTube e informándose de absolutamente todo y que lo quiere jugar todo. No estoy hablando de ese tipo de usuario, porque muchos de nosotros tenemos todas las plataformas, porque queremos jugarlo todo porque somos así de enfermos. Pero no creo que la gente se vuelva loca a comprar Xbox por About, por ejemplo, ¿no? Que también creo que About va a ser un juego también de nicho, un RPG occidental en primera persona, hecho por Obsidian, va a ser espectacular seguramente, pero no es un Call of Duty, entenderme a lo que quiero decir. No es un Call of Duty o un Spider-Man que también vende muy bien, a pesar de que el segundo quizá tenga unas críticas un poquito más controvertidas que el primero. A mí me gustó mucho también el segundo. El primero me sorprendió más, ya lo sabéis. El primero me pareció más redondo quizá, pero el segundo también me gustó. En fin, da igual. A lo que me refiero es que Call of Duty es lo que puede cambiar la balanza. Puede hacer que mucha gente considere comprar una Xbox simplemente por Call of Duty. De otra manera no lo considerarían. Aquí nos comenta también Derek Strickland. Call of Duty en Game Pass marca el comienzo de una nueva era para Xbox. La fusión también lo hizo y es verdad. Yo también creo que muchas cosas están cambiando a raíz, en primer lugar, de la compra de Bethesda y en segundo lugar, de la compra de Activision Blizzard. Mucha gente dice, no, es que Xbox en 2015, en 2016, hacía tal cosa. No se puede comparar porque lo que tenemos a día de hoy con Activision Blizzard, con Bethesda, etcétera, lo que tenemos en Microsoft Gaming no tiene absolutamente nada que ver. Es muchísimo, muchísimo más grande. Es increíblemente más grande que lo que teníamos antes, entonces obviamente las cosas tienen que cambiar. Con un activo como Activision Blizzard, Xbox ya no tiene que vivir en modo reactivo. Pueden establecer nuevas tendencias e influir en el comportamiento del consumidor en un grado mucho mayor con Activision Blizzard. Aquí lo tenéis. Call of Duty es esta IP que puede cambiar la balanza. E incluso aunque tú juegues en PlayStation, Xbox se lo está llevando calentito. Se lleva un 70% de los 80 euros que tú pagas por un juego. Ellos se lo llevan calentito. A ellos en realidad les gustaría. Estoy seguro de que ellos preferirían que tú juegues en Xbox, pero que si juegues en PlayStation tampoco pasa nada porque luego el dinero se lo llevan calentito. Esto también es importante. Hay mucha gente que esto no termina de verlo claro. Entonces habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Yo no sé a día de hoy si esto va a hacer que la Xbox se venda como locos, pero sí puede ser un momento muy interesante. Lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tratar con detenimiento y vamos a estar al día de todo lo que va pasando respecto a Call of Duty. Es curioso cómo el artículo de Wall Street Journal hace que mucha gente ahora se plantee comprarse una Xbox. Porque esta subida de ventas en Amazon ha correspondido concretamente a la semana en la que Wall Street Journal habló sobre la llegada de Call of Duty a Game Pass. Esto es bastante llamativo. Ya veremos cuando ocurra el showcase del 9 de junio, que ya sabéis que lo vamos a retransmitir aquí en directo. Estará un servidor, estará el comisario Lurkan y confío también en contar con los grandísimos Kronos y Ken Ultimate. Un abrazo para ellos y no sé si algún amigo más se unirá. Ya lo veremos. Todo se andará. Pero sobre todo, yo creo que también el momento en el que se lance un Call of Duty y llegue a Game Pass, eso va a ser una locura. Pero más allá de eso, si conseguimos o si seguimos viendo la publicidad que ha tenido Call of Duty, que salía todo el día en televisión, todo el día en YouTube, tú ponías cualquier vídeo y te salía un anuncio de Call of Duty y siempre te decía, juégalo en PlayStation o algo así, o PlayStation for the players o yo qué sé, cualquier eslogan que tuviera PlayStation al final. Había chavales que pensaban que Call of Duty era exclusivo de PlayStation, simplemente por la publicidad. Yo ahora me imagino que cuando Xbox empieza a decir, juégalo día uno en Game Pass, pues la cosa puede cambiar. Porque mucha gente no conoce Game Pass. Os sorprendería la de gente que no conoce Game Pass. Daros una vuelta por vuestra ciudad, salid de casa, ¿vale? Hablad con los chavales, con los jóvenes, salid a la zona de marcha de vuestra ciudad, pueblo, donde quiera que viváis y hablad con los chavales. Y habladles de Game Pass. Seguramente la mayoría no conozca Game Pass. Entonces habrá que ver cómo afecta la publicidad a todo esto. Pero hay otra noticia muy interesante que también tenemos que tratar. Que esto lo han publicado en Xbox Ida. Y dice lo siguiente. Rumor. La próxima Xbox se lanzará en 2026 con Call of Duty como juego de lanzamiento día 1. Esto nos lo han comentado desde Vandal. Que lo voy a poner aquí, ¿vale? La próxima generación de Xbox podría llegar en 2026 según un rumor. Un insider especializado en Call of Duty asegura que Call of Duty de 2026 coincidirá con el lanzamiento de la próxima consola de Microsoft. Esto ya lo he tratado yo antes. Yo he hecho vídeos hablando sobre la próxima generación de Xbox. Y es posible que llegue en 2026. Se rumorea que debería ser o... Estaba establecido, entre comillas, por lo que vimos en los juicios y demás. Juicios de Activision, de la compra y todo esto. Que iba a llegar en 2028. Pero Xbox podría adelantarse. Parece una locura. Y hay gente que está diciendo. Bueno, sería entonces una patada a los usuarios de Xbox Series. Porque no aprovecharían bien la consola, etc. Solo 6 años de generación. No me parece que sean pocos. Tan pocos 6 años. Mirad las generaciones. La distancia que hay entre una NES, una Super NES. Yo que sé. Seguida adelante entre la PlayStation 1, la PlayStation 2. Luego la PlayStation 3, PlayStation 4. En fin. Es decir, si veis la PlayStation 4. Se lanza en 2013, igual que la Xbox One. Y la siguiente consola, PlayStation 5. Xbox Series, se lanza en 2020. Estamos hablando de 7 años. Aquí estaríamos hablando de 6. Tampoco me parece una locura. Pero si nosotros vemos la generación de Xbox 360. Que es la más exitosa. O donde Xbox estuvo a punto de superar a PlayStation. Al final de la generación. Parece ser que PlayStation remontó y consiguió superar a Xbox. Hay gente que esto lo pone en duda. Cada uno puede tener su opinión. Pero de lo que no cabe duda. Y de lo que nadie puede dudar. Es que Xbox en la época de 360. Pegó un pelotazo en la mesa impresionante. Y la Xbox 360 salió bastante antes que la PlayStation 3. Que salió... No sé si era Ken Kutaragi. No me acuerdo ahora mismo de quién fue. Tío. Ahora mismo no me acuerdo. Seguramente en el chat os acordéis. Pero salió a decir... La generación empieza cuando nosotros lo digamos. ¿Vale? Y fue cuando anunciaron la PlayStation 3 y demás. Y fue más tarde. Y a Xbox le fue muy bien adelantándose prácticamente un año. Luego tuvimos toda la historia de las luces rojas. Como bien sabéis que le costó un dineral a Microsoft. Pero te lo solucionaron. Yo sufrí las luces amarillas de PlayStation 3. Y... En fin. Iba a decir que me dieron por donde os imagináis. Porque mi PlayStation me dio una patada en el culo. Con las luces amarillas. Y en fin. Lo sufrí... Lo sufrimos. Mi hermano y yo lo sufrimos con varias consolas. No sé si fueron dos o tres. No sé si fueron dos o tres. Pero lo sufrimos varias veces. Las luces amarillas del diablo. Varias veces lo sufrimos. Y en PlayStation no nos dieron ninguna solución. Y a mis amigos que tenían 360. La cambiaban incluso sin que le diera problema. Cuando Microsoft dijo... Oye que si tienes una Xbox comprado entre esta fecha y esta fecha. Mándanosla y te la cambiamos gratis. Porque te va a fallar. Reconocieron el problema. Y antes incluso de que pasara. Te mandaban una Xbox de sustitución. Con PlayStation no pasó eso. Entonces quizá aquí Microsoft esté pensando en lo mismo. Oye mira, si adelantamos la generación y ponemos el Call of Duty de nueva generación en Xbox. Sería una locura. Xbox ha hablado públicamente sobre su futuro hardware. Tanto en las pistas de una portátil. Ojalá sea cierto. Lo hemos tratado en otros vídeos. Y parece ser que Sony también prepara la suya. Vamos a hacer un vídeo también sobre esto. Como el salto generacional en el que ya está trabajando. Según la fuente. La próxima consola llegará antes de lo esperado. En 2026. Durante el juicio. La compra de Activision Blizzard. Los documentos de la propia Microsoft. Fechados en el 22. Apuntaban a que la próxima generación se esperaba en 2028. Lo que yo estaba comentando. Pero un conocido insider. Relacionado con Call of Duty. Dice. Por fuentes creíbles. Que la próxima Xbox llegaría a finales del 26. Coincidiendo con el lanzamiento de Call of Duty de ese año. Desarrollado por Infinity War. Por el momento no hay más insiders que apoyen esta información. Aunque se cree que los contactos de The Ghost of Hope en Activision. Podrían conocer los planes de Xbox. Sobre todo por la proximidad de la fecha. Aquí tenéis el tweet concreto de esta persona. ¿Vale? No sabemos nada más. ¿Vale? No sabemos nada más. Durante la presentación del futuro de la marca. Se aseguró que habría novedades de hardware estas navidades. La rumoreada portátil. Y que ha comenzado la hoja de ruta de la próxima generación. Que será el mayor salto técnico que se ha visto en consolas. Será mejor para los jugadores. Y mejor para los creadores. Y la visión de lo que están construyendo. Por parte de Sony. Pues podemos hablar de una Playstation 5 Pro. Que en teoría se anunciará en el próximo showcase. Que tendremos. Pues supongo que. A finales de mayo. Porque ya dijeron en el informe financiero. Cuando dijeron que. Que Herman Hulst. Y el otro compañero. No me acuerdo el mismo del nombre del japonés. Eran los nuevos CEOs. De Playstation. Y dijeron que a lo largo de este mes. Estamos ya. Yo estoy grabando el día 20. Así que. Pues queda. Queda una semana y media. Pues ya deberían. Poner fecha para un próximo showcase. Y si anuncian una Playstation 5 Pro. Pues vamos a ver. Que tal. ¿No? Eso es muy interesante. Porque como te digo. Si anunciaran una nueva Xbox. En 2026. Con este salto tecnológico. Que dicen. Que yo no sé. En qué puede consistir. Siendo sincero. Se habla de la IA. Se habla de muchas cosas. Pero realmente. No sé en qué puede consistir. Y un nuevo Call of Duty. De nueva. Un nuevo Call of Duty. De nueva generación. Que solamente se podría jugar en Xbox. En la nueva generación. Porque si lo juegas en Playstation 5. En Playstation 5 Pro. Será la generación anterior. Pues vamos a ver. Como avanza la cosa. Vamos a ver. Como avanza la cosa. Estaremos atentos. A todos. A todo lo que va ocurriendo. A todos estos movimientos. Y yo te invito. A que me dejes un comentario. Con lo que tú opinas. Siempre. Oye. Pues con respeto. Y con educación. Para que todos charlemos. Independientemente. De lo que opinemos. Que aquí puede opinar cada uno. Lo que quiera. Y algunos. Se están poniendo muy nerviosos. Porque he tenido que bloquear. En los últimos días. A un buen número. De indeseables. Que entran. Pegándole una patada a la puerta. E insultando. Pues automáticamente. Te bloqueo. Y listo. Ya está. No hay más problema. Señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero saber lo que opináis. Y os dejo otro videito por aquí. Para seguir charlando sobre videojuegos. Hasta luego. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!